Bueno chicas y chicas que tal como estan Bienvenidos a un nuevo video de FUDIFY Para el canal esta vez estamos aqui con un truco Bastante epico que en realidad se le esta hablando Demasiado que supuestamente Se sacase Lo que es el traje pero Como pueden ver ahi yo lo tengo puesto ahora mismo Pero al rato van a saber como Sacarlo bastante facil Con solamente utilizando un giro Gratis, pero algo tiene mucho oro Por cierto vamos a poner A ver si llegamos a los 2000 likes Se reventa el boton de me gusta que se que podemos No El set este como que de basquebol no se Si el set de basquebol no se como le llamen Pero ya ustedes sabran en el titulo Y aqui tengamos un giro gratis Que gratis obviamente lo dan cada 24 horas Y tengamos un giro de 3000 Y bueno como les he mencionado Hace unos segundos que si Dando un giro de 3000 cualquier persona Puede dar giro de 3000 pero Pero no es que haya un truco especifico Porque tu puedes sacar una gratis Asi y puedes sacar una Porque de hecho no te va a salir a los tickets asi gratis Pero pero vamos a ignorar esa Y vamos a darle a la de 3000 El truco de esto Vas a engastarte la unica partner Que tiene de oro Asi que bueno Mucha suerte a la persona que no tienen Mucha suerte a la persona que Que le salga a la primera O sea una tercera Pues no se si sea cierto Vamos a ver si nos sale Giro de 3000 A ver Miguel es really nigga Me salio la primera Me salio la primera Perdón Fue la emoción del momento Si nada solamente gire una gratis Y una pues de 3 No es que te vaya a salir todo eso Como Ay no me cansé de girar Nunca me sale Si abres el juego Le das una gratis Y luego una de 10 Ya te va a salir Bueno a mi me salio asi Como vieron No se si cual es el truco especifico Pero a mi me funciono asi Asi que si ustedes pueden hacerlo como yo Y si lo han hecho diferente antes Pues no se como le voy a salir Pero ya tengamos el puto set Aquí disponible Cuando se ve la caja de este color Fue cuando nos salio Ya vamos a gastar el unico Diamantito De color oro Asi que bueno no se Ya que de todo modo no nos sirve Ahora vamos a ponernos el personaje De De que Maxi Si Maxi Ahora vamos a elegirlo Y vamos ahora a ponernos el set Porque de hecho El personaje este va con el set Aquí vemos el paquetito Vamos a darle a abrir Aleluya Ay Dios mio Como que se quiere esto A la madre Ahora si equipo rapido Y ya la tengamos Asi que vamos a ver Que Como nos saldria una partida Jugando Con eso de vaquebolista Correremos mas en el juego Por tener la ropa O que Que habilidad tendremos Porque por algo es la ropa Algo supongo Jaja Saludos Y bueno chicos Una curiosidad de todo Es que Aquí lo vemos de noche Pero En la partida No se hace de noche No se porque Ah y una cosa que voy a presumir Es el 60 fotogramas por segundo Y ya esta disponible Para mi teléfono Saludos Ok no Bueno Asi que Pues Vamos directamente A donde esta ubicado Nuestro mapita de tesoro Que en realidad Estan por aqui Puta madre Pues como vemos aqui Vamos directamente A mi mapita de tesoro Porque Porque si Porque Obviamente Por algo Ah y viene mucha gente Corre Uy dios No quiero perder puntos Nuestro mapa Indicador Dice Que no indica Que el mapa No indicado Que esta debajo De nosotros No se que traba Lengua Dije Pero Jaja Saludos Y bueno Ya estamos en partida Estamos aqui abajo En el mapa Obviamente Asi que vamos a Lootear Nuestro mapita de tesoro Porque Porque si Por algo lo pedi Porque es mio Jaja Saludos Por fin Digamos un M4 Un arma muy decente Espera un segundo Ay Me sube el brillo Casi me Allí viene gente Allí viene gente Allí viene gente Hora de reventarnos Pa, 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 pa No, no le voy a decir No le voy a decir No le voy a decir Ni siquiera le doy Puto Ven aquí Eres mio Perra Te voy a matar Uuuh Ajá Así Así Creete Creete Muérete 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 Ajá 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 Aja Si, si Muy buen intento Puto Porque ni siquiera me diste Bueno Me quitaste poca Vea No Espérate Espérate Oh Le di Uh A huevo, puto, perra, perdiste Así que bueno, en esta ocasión Vamos a intentar ganar la partida Y a ver cómo nos va el corredor de matching Con este traje de, pues Como de futbolista, algo así No sé, de báquebolista, perdón Significa que vamos a Tirarle la cosa más rápido, o no sé Apuntar más rápido, por ejemplo, como a este puto Que entró acá, a ver Muérete, a ver No, no le di Ah, le está dando con el SKS, ¡Ah! Venga acá, puto, el tiene MP40, casi me viola O sea, me puede violar en cualquier... Oh, shit, sí, cierto Vamos a cambiar esta arma por esta Y se la hagamos de perra A ver, aquí tengamos Un botiquín, a ver, botiquín ¿Dónde fue el otro, men? ¡Ahí ven el puto, ya ven el puto! ¡Venga acá, perra, men! Así que vamos a seguirle El trasero, ¡ay! Ahí está el puto, ahí está el puto Ahí está el puto, yo quiero que no Me mate, porque me está esperando En la puta esquina, ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está dando! A ver, espérate, espérate ¡Muérete, puto! ¡Muérete! Así, ahora sí Oh, 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 le di, le di Había otra persona que me estaba dando de otro lado Así que no sé, puta rata de mierda Así que bueno, ¡vamos a seguir! ¡Ay! Gente de frente, gente de frente, gente de frente Vamos, vamos, vamos Y vamos a curarnos, porque antes de que no maten El anito, y muchas personas ¡Ah, no! Ese me iba a usar la granada ¡Qué pendejo! ¿Te imaginas que la tire y me explote Yo mismo? No mames, sería Lo más ridículo que haya hecho en mi puta vida Ah, lo que vemos, el traje de vaquebolista Así es como se ve, con Maxine Y de hecho, no tengo bailes ¿Por qué? Porque soy pobre Puta que sed Bueno, vamos a intentar ir por detrás Acá, porque por acá hay una persona Bueno, de frente, de frente ¡Ah, qué idiota la tire! Bueno, no importa, vamos a seguir Entonces, por acá está la persona La que me estaba disparando Así que vamos a buscarla Y a reventar el lano Y hacerle el hoyo más grande Que nadie la ha hecho un negro A una persona Así que vamos a utilizar Nuestro hack de hoyos negros Bueno, mentira Por aquí debe estar el puto Por aquí debe estar el puto Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Oh, le di, le di! Le di el puto, le di el puto Lo importante es que no quiero perder puntos Eso es lo malo del juego Bueno, no importa ¡MP40 huevo! Ya la tengo Es mi arma favorita Para el que pregunte Así que vamos a coger Todo lo necesario Ya tengo un M4 con ¿Qué? ¡Necesitamos balas! Somos pobres Así que bueno, vamos a seguir Parcanante De hecho Tengamos un buen pin De 17ms Que aún no me la creo Así que recarga el arma Esto se le llama Tener buen pin Perras Así que bueno Vamos a seguir por aquí Entonces no sé Por qué lado vamos Vamos a intentar llegar A... Pues a pick Entonces No sé En un lugar donde ya Vayan muchísimas personas Una cosa del 60fps Que yo he notado Es que va bien fluido Con los movimientos Eh... Cargando pues Cargando transiciones Pero lo malo es que Cuando te mueves Si quieres derecha No se siente A un 60fps Bueno, no importa Vamos a seguir para acá Entonces vamos a poner el puto Para acá Así que vamos a cruzar la calle Así que no vemos al... No, no mentira Puta madre No hay nadie En serio Y quedan 22 personas Esta es la partida Que más rápido han muerto Creo A ver un segundo Pues vamos a seguir Hacia adelante ¡Ah! Hay gente detrás A ver Eh... Espérate, espérate Así que Perdón por el grito Por aquí hay gente Y aquí cuando hay gente Significa que hay que reventar A los gamers Así que vamos a sacar Nuestra MP40 A ver cómo el truco En el batebolista Le da a la primera Así que cuando salga por ahí Creo que me ha visto Creo que me ha visto Así le veo Así le veo ¡Ah! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Uh! ¡A huevo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Vieron las transiciones De cuando mató a alguien? Se ve muy, muy fluida Hay de hecho chicos Les recuerdo que Les recuerdo que Miren este video mínimo A 720, 60 cuadros por segundo Para que así puedan ver La partida con mucho más fluidez Con... No sé Con esta implementación Que le pusieron al Free Fire Que a mí me ha encantado bastante Bueno, vamos a picar ahora Vamos a subir A la cima de la cima De Tupito No, mentira No se crea Bueno, vamos a seguir hacia adelante Porque tengamos muy pocas balas Y quedan cuatro personas Por aquí ha muerto gente Pues vamos a lutearle lo que queda Y aunque sea la nalga Que haya dejado ¡No! ¡Oh, puto! Tengamos un pin bastante bueno Así que no es posible Que alguien no nos gane la kill Porque tengamos el pin más grande De todo Free Fire ¡No, mentira! Pues vamos entonces A usar nuestro botiquín De botiquines Así que ¡Ay, puto! Como vemos chicos Ya llegamos a pick Y ya vemos a alguien Como podemos ir Vamos a usar la mira térmica ¡Para! ¡No! 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 ¡Me mató hijo de perra! ¿Qué quedaban? ¿Cómo me vine por detrás? ¿Cómo lo escuché? ¿Por dónde venía? Ahí está el puto que iba a matar Por ese puto No hice nada Así que ¡Ah! Bueno Espero que les haya servido bastante El truco que les mostré al inicio Recuerden chicos De dejar sus likes Suscríbete Comparte con todos sus amigos Y todo eso Recuerden De usar el personaje Y al rato Nos vemos en directo Por la noche Así que Recuerden Que va a haber Videodiario Y un directo Por la noche Ahora que tengamos ¡Ay! Perdón Así que Hasta la próxima Esto va fuera de lo normal Pero una cosa Que les quería avisar chicos Es darle un pequeño aviso Porque dije pequeño Y es que yo voy a tener Las salas personalizadas Muy pronto Ya hoy me las dan De hecho Tengamos que tener Unos tiquecitos Que no pueden dar Para crear 5 salas por mes Así que Cuando me den la sala Podría hacer salas personalizadas Con muchos de ustedes Así que bueno Y aparte El modo 60 FPS Que nos vienen en el juego Muchos dispositivos Ya lo pueden soportar Por ejemplo Vamos a poner el normal Aquí miren Miren el personaje Como se Como baila Vamos a poner Miren ejemplo Como Maxin se mueve Saca esto Y miren cuando da la vuelta O miren la transición Aquí cuando hacemos esto Ve Ahí la vuelta Ve la diferencia Entonces Más o menos Si se lo pongo en alto Dios Si se lo pongo en alto Ahí me sale Ahí se ve más fluido Entonces miren Como cuando da la vuelta Así es como se ve Ese es el verdadero 60 A mi me gustó bastante Así que chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ahora si lo voy a dejar Por aquí De hecho como les dije Ya les voy a tener pronto Las salas Por lo tanto también Traeré los sorteos Que traía antes Porque de hecho ya Antes Bueno me había creado Sin dinero Por eso no había hecho Los sorteos Pero ahora si Ya está comenzando A tener dinero de nuevo Así que me voy a Hacer los sorteos Así que Ya saben De participar Dejando sus likes Suscribiéndose Y a la persona Que les quedaron Esta parte del video Ya está muy enterado De todo